Si eres nuevo en los modelos de Naciones Unidas te preguntarás ¿Qué es lo que debes hacer exactamente y cómo? Como comentabas anteriormente en Tips URJCM Te preguntas que es un roll call, ¿para qué nos importan las mayorías? ¿Quién no conoce lo que es una OSIP Box? Estad atento a los próximos capítulos de Tips URJCM Para este nuevo capítulo de Tips URJCM Te ayuda a resolver cualquier duda que tengas acerca del procedimiento a seguir a lo largo de las sesiones Eso ya lo explicaremos en el siguiente capítulo de Tips URJCM Estad atento a nuestros tips de URJCM